Les saludamos en nombre de nuestra Policía Nacional y les informamos que agentes de nuestra institución del orden apresaron a un joven de 20 años por tener una orden de arresto en su contra por despojo de un celular. Se trata del nombrado Domingo Valentín Alvarado, alias Chaulín, de 20 años, que reside en el sector Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Según el informe, Valentín Alvarado, alias Chaulín, fue apresado por nuestros agentes mediante una orden de arresto en su contra, en perjuicio de Luis Blanco, quien lo acusa de que en fecha 12 del mes de noviembre del pasado año, el detenido, en compañía de un tal Chocolón, lo despojaron de un celular marca Samsung A10 de color azul, por lo que éste será puesto a disposición de la justicia. También les informamos que agentes de nuestra institución del orden apresaron a un hombre por tener una orden de arresto en su contra, acusado del robo de una motocicleta. El detenido es Rubén Isaias de la Cruz, de 23 años, quien reside en el sector Aguas Vivas del municipio de Las Guardias. Refiere el informe que de la Cruz fue apresado por una patrulla policial mediante la orden de arresto en su contra, en perjuicio de nombrado Vladimir Heredia, quien acusa al detenido de que en fecha 4 del mes de agosto del pasado año, le sustrajo la motocicleta marca modelo C50 de color verde, la cual había dejado estacionada en el parqueo del apartamento donde reside el denunciante, quien al revisar la cámara de seguridad, observó cuando éste había sustraído la referida motocicleta, por lo que será enviado al Ministerio Público.